El estoicismo es una antigua filosofía griega que enseña bases para el autocontrol, la racionalidad y la aceptación del destino. Puede que esto nos suene bastante distante del kpop y sin embargo ¿qué pasaría si te digo que existe un grupo que se basa en esta filosofía para contarnos una historia sobre la búsqueda de los sueños de 24 chicas por el cual lucharán aunque tengan que tocar fondo en el camino? Este grupo es triples. En un vídeo anterior vimos la historia de las dos primeras eras de este grupo. La suponía es Crystallize y Acid Angel de Asia. Pero aquello solo fue la punta del iceberg porque las chocoaventuras de las 3S deben continuar. ¿Otúe una habilidad que tiene que tener una habilidad especial? ¿Túes una habilidad que tiene que tener una habilidad? Y esta vez me gustaría dejar una advertencia primero. No hablaré de next por ahora ya que yo estoy solamente es un performance donde las chicas sacan sus prohibidos y segundo pido discreción porque vamos a tocar temas sensibles tanto de ámbitos religiosos como de salud mental. Ahora sí, empecemos. En el capítulo anterior, Naki, Hieren, Yubin y Yuyun eran estudiantes del jardín del Edén que vivían bajo las reglas estrictas de la directora y buscando una mejor vida siguen los pasos de Crystallize, Sumin, Sojong, Jiu y Chaeyun, quienes influenciadas por Sojong buscan la tortuga del mundo y así terminan llegando al planeta tierra. ¿Qué sucederá con nuestras inmigrantes ilegales interdimensionales? Vamos a descubrirlo. La siguiente era que nos abre las puertas es Mohan, la era de Love Lushan. Aquí las chicas pertenecen a un club especial que sobresale entre los demás clubs porque más que club parece un culto donde se venera el dinero. La secta de las girls, locas por la plata. A lo largo del enví vamos a encontrar una sátira divertida al capitalismo, donde las chicas comparten formas ingeniosas de ahorrar sus billetes. Se secan las lágrimas con billetes, comen billetes, le piden a las máximas autoridades divinas que las forren en billetes. Si pudiera elegir un superpoder sería poder tener mucho dinero al momento que quisiera. Gracias. Pero al mismo tiempo se muestran obligadas a trabajar en cosas que no les gusta para ganar billetes. Pero atentos porque si tú quieres pertenecer a este club, debes seguir sus 10 reglas, que son como sus 10 mandamientos. Número 1. No llores, sé rica. Recuerda siempre que las chicas ricas no lloran. Número 2. Lee más. Muchas veces vas a encontrar motivación y tips en los libros. Número 3. Sin dinero no hay futuro. Recuerda guardar siempre dinero en tu cuenta bancaria. Regla número 4 y mi favorita. Baila cuando te sientas fea. Suhyeon se mira al espejo sintiendo que ese no es su día y comienza a bailar. Yubin está en medio de la sesión de fotos y comienza a bailar. Nian está caminando por la calle y comienza a bailar. Método 100% efectivo. Regla número 5. Sueña en grande. Aspíralo alto, chica. Tú no tienes límites. Número 6. Come saludable. Come bien y si es posible, come billetes. Número 7. Mira de una forma diferente. Dale vueltas al asunto hasta marearte. Número 8. Intenta probar comida nueva. Sé como Chinui que se comió un jabón. Número 9. No tengas miedo a ser loca. Sé única y detergente. Número 10. Solo sé tú, hermosa. A este punto, muchos de ustedes pensarán que estos 10 mandamientos son como la cosa más random que han escuchado. Y no se equivocan. Comer jabón. Solo a Chinui se le ocurriría algo así. Pero tengo que hacer una pausa porque hay algo que ustedes tienen que saber. Los NBA triples esconden simbologías duales. Es decir, combinan varios temas relacionados entre sí. Por ejemplo, Rising es la historia de cómo las 13 se luchan por su sueño de ser idols. Pero al mismo tiempo, es una crítica sobre la forma en la que los fans consumimos el K-pop tratando a los idols como productos. Y al mismo tiempo, Rising es una introspección dentro de uno mismo. El mirarse al espejo y reconocer nuestras debilidades y fortalezas para así convertirse en la persona que queremos ser. Por lo que, cuando las chicas dicen que aspiran a ser idols, en realidad están aspirando a ser una mejor versión de ellas. El estoicismo habla de esto mismo. De una dimensión espiritual que debe estar abierta a una revisión. A pesar de que el estoicismo es una filosofía antigua, Triple S ha ejemplificado cómo usar esta sabiduría en la modernidad. Quizá lo fluya en parezca random si vemos el dinero como la búsqueda de riquezas materiales. Pero esto cobra más sentido cuando nos enteramos que lo que realmente buscan las chicas son riquezas en el alma. En este orden de ideas, los 10 mandamientos cobran más profundidad. Por ejemplo, la regla No llores, sé rica. Hablaría de la resiliencia, una virtud esencial para los estoicos. Ya que es la capacidad de mantenernos fuertes a la hora de enfrentar las adversidades y los desafíos de la vida. Debemos hacerlo mejor con las cosas que están en nuestro poder y tomar el resto como las presenta la naturaleza. La segunda regla, lee más. Es la idea de cómo leyendo se enriquece tanto el alma como el conocimiento. Por ello los títulos de los libros. El de Chinui dice, las chicas ricas no lloran. Porque las chicas ricas tienen la virtud de la resiliencia. Y el de Kaede dice, el arte de ahorrar dinero. Que no se referiría a acumular dinero tangible, sino a acumular virtudes. ¿Lo ven? Cuando las chicas dicen que sin dinero no hay futuro y que necesitan que sus cuentas estén llenas, se refieren a enriquecer sus corazones. Mirar de una forma distinta es el mantener la mente abierta para no creer todo lo que nos dicen, sino ser selectivos con la información. Con comer bien se refieren a consumir con moderación. Y a ello le dan prioridad a las cosas que realmente nos alimentan. Porque no solo el pan vive el hombre. Soñar en grande es tener grandes aspiraciones en el ámbito personal y espiritual. Y así son cada uno de los 10 mandamientos. Pero vale, yo quiero saber por qué Chinui come jabón. Porque es Chinui. Fin, gracias por ver hasta aquí. ¡Adiós! Chinui está mirándose al espejo, evaluándose y sabiendo que hay mucho en ella que quiere cambiar para ser una mejor versión. Por lo que toma un jabón y se lo come en una idea metafórica de limpiarse por dentro. Como intentando purificarse para así poder pertenecer a la secta de las girls. Locas por la plata. Esta búsqueda de purificación podemos verla también en Evolution, la contraparte de Love Lusia. Por ello, Evil es Love al revés. Aquí las chicas viajan a la tercera dimensión, el Jardín del Edén. Por ello las vemos sentadas meditando como monjes, buscando alejarse de sus pensamientos mundanos para alcanzar una unidad con el Tao. Y de esta forma, teletransportarse a la dimensión espiritual, donde se infiltran a altas horas de la noche con la misión de buscar los diamantes. En este universo, los diamantes son especiales. Porque gracias a ellos, las chicas con habilidades especiales logran desarrollar sus poderes. Como el atravesar muros o la explosión psíquica. En resumen, los diamantes las hacen poderosas. Evolution también se basa en el estoicismo. Cabe resaltar que el estoicismo no es una religión. Es una filosofía que es amigable con la ciencia, pero también está abierta a una dimensión espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Para los estoicos, en el universo todo sucede por causalidades. Ojo, causalidades, no casualidades. Ellos creían que el universo está estructurado por el Logos. Podríamos decir que es un dios. Si están familiarizados con el término el dios de Einstein, sabrán a lo que me refiero. Cuando le preguntaron a Albert Einstein si creía en un dios, él dijo que sí. Que él creía en el dios de Spinoza. La cual es una concepción de dios propuesta por el filósofo holandés Baruch Spinoza. Donde el concepto de dios y la naturaleza son la misma idea. Según Spinoza, dios no es un ser personal separado del mundo. Sino que es idéntico al orden natural y a las leyes que gobiernan el universo. Pero esta idea ya estaba planteada desde hace mucho antes gracias a Moisés. Atentos a esta frase. Moisés decía que no estaba bien que convirtieran a los animales en divinidades. Como lo hacían los egipcios. Como tampoco era justo que los griegos dieran a sus dioses figura humana. Porque solo existe un dios único que abarca todas las cosas. Tierra y mar. Aquello que llamamos cielo. Y a la naturaleza de las cosas. Esto es mayor plot twist que Sojon siendo la X-Men. Esto se relaciona con la hipótesis de Gaia. Donde se plantea la idea de que la tierra es un organismo vivo. Por ello, en una escena de Girls Capitalism. Las chicas se acuestan sobre el pasto formando un corazón. Ya que para ellas, la tierra es su dios creador. Aria es una subunidad de baladas conformada por Dahyun, Cheyeon, Nian, Kaede y Ji. Seguramente se dieron cuenta de que en este envío, vemos a Cheyeon junto a su tortuga. Anteriormente ya habíamos visto a Cheyeon con su tortuga mascota en Cherry Talk de la era Crystal Ice. Esto es porque a pesar de que las chicas roten por subunidades, cada una de ellas lleva su propio storyline consigo. El álbum de esta subunidad se llama La estructura de la tristeza y habla sobre cómo las chicas han tocado fondo. Seguramente si han escuchado la canción, han sentido la sensación de vacío, como si algo les faltara. Dur, el tema principal de esta era, retrata esta aflicción. La canción se llama Dur, porque para los estoicos, cruzar la puerta es una metáfora a dejar la vida por voluntad propia. Este acto aquí no es visto como algo desesperado, sino como una salida digna. Como Catón, quien se oponía a las reformas tiranas de Julio César y se rebeló contra él. Pero tras la derrota de sus tropas, Catón decidió irse de forma digna antes de caer prisionero de Julio César. Catón cruzó la puerta. Por eso Dur refleja este dolor insoportable del que solo parece haber una salida. La puerta. Girls Never Die fue el debut OT-24. Aquí las chicas con habilidades especiales descienden a la tierra. Pero su experiencia humana en el mundo terrenal no era lo que esperaban. Este mundo está lleno de dolor y sufrimiento. Jiu encuentra un cuerpo desvivido, al cual las chicas le preparan un funeral. Algunas de ellas llegan a su punto más bajo. Zumi vive distraída por los videojuegos mientras su cuarto está hecho un desastre. Representando la vida de una persona que vive desconectada del mundo real, sin virtudes. Y a ello se refieren a sus yo débiles. Al mismo tiempo vemos como Ha-yeon camina por la carretera con la intención de que algún auto la choque. Yu-yeon está en una bañera. Recordemos que ella representa la ansiedad. Y al parecer tiene un episodio en el que se encuentra en lo que se conoce como el pozo. So-yeon y Yu-yeon, S-1 y S-24, están en un balcón. En un momento se toman de las manos y se lanzan al vacío. Y en el aire se convierten en un cuerpo. El auto que iba a chocar a Ha-yeon se descompone antes de que esto suceda. Y vemos a un cuerpo pasar. También vemos a este cuerpo llegar hasta la bañera donde está Yu-yeon. Y esta era Yu-Win. Creo que aquí Yu-Win salva a Yu-Win porque ambas estuvieron en Acid Angel from Asia. Pero más tarde Yu-Win terminaría en Evolution y Yu-Win en Love-lution. Por lo que Yu-Win, al pertenecer al club de las Girls, conocía la importancia de las virtudes estoicas. Las cuales comparte con Yu-Win para así salvarla. Todas lucharán hasta el final sin rendirse. Aunque sus ánimos fallen y caigan entre la tierra, ellas se levantarán. Por ello el cuerpo revive, ha renacido de sus cenizas y ahora es libre. Este tema es muy extenso por lo que yo les recomendaría leer algunos libros. Está por ejemplo, como ser un estoico que le serviría como una guía de introducción a lo que es el estoicismo. Sus orígenes, sus virtudes principales y demás. También tengo este otro que se llama El retorno de la diosa de Rodrigo Restrepoán. Donde se habla de varios tópicos relacionados con la diosa creatriz, la hipótesis de Gaia y demás temas. Está interesante. Recuerden, gente que, segundo mandamiento, lee más. Agradecimientos especiales para Mi Sol, que nos ha regalado estas increíbles animaciones de Nachi. Para Sin Salas, que nos ha dado super chats en el live pasado. Y para Mirasai, que me regaló estas lindísimas y preciosas objects del Peji. Recuerden que mi ID es Tomato Kyoko. Si quieres ver más de mi contenido, puedes pasar por mi video anterior donde analizamos la primera parte de la historia de Triple S. Gracias por ver hasta aquí. ¡Adiós!